¿Aquí está? ¿Aquí está balada? No, no. La tablera del puerto es una zarzuela en tres actos con música de Pablo Zorozada y libretto de Federico Romero Zarachaga y Guillermo Fernández Suave Iturralde. Fue estrenada el 6 de abril de 1936 en el Teatro Tivoli de Barcelona. ¿Ven? Sí. La acción se desarrolla en el puerto de la ciudad imaginaria de Cantabria, en el norte de España, en fecha contemporánea al estreno de 1936. En el puerto se encuentra la taberna de Marola. Nadie sabe el origen de Marola. Solamente se conoce que la taberna fue costeada por el bandido Juan de Eguía, al que todos creen su marido. El grupo de mujeres del pueblo reprochan a Marola, que vuelve locos a todos los hombres, pero ella se defiende recriminándoles que no presan atención a sus esposos. Juan de Eguía coludea a Marola ante la impotencia de Abel. Al día siguiente, Abel cuenta lo sucedido, lo que hace que todos los presentes busquen a Juan para pedirle explicaciones. Leandro conversa con Marola, quien confiesa que Juan de Eguía es su padre, ante lo cual Leandro convence a su amada para que huya con él. De la veu de Josep Quijarro escoltaré la romanza de Leandro. No puede ser, y el duem còmita antiguo y chinchorro interpretar, eso después, para huya y carla. Pero de momento, Josep Quijarro os contareu la romanza de Leandro. Andamos. No puede ser, esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada, en su mirada, como una luz sin dudar, en su mirada, en su mirada, es una mujer que en su mirada. No puede ser, una mujer que en su mirada, que me dio las horas de mi vida y no puede ser porque la vi rezar porque la vi querer, porque la vi llorar los ojos que lloran, no saben mentir las manos mujeres no miran así en grande susto, los narinos ven y arriba y nos lloran, que vienen por mí que vienen por mí y nos lloran, 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 que vienen por sus Y nos lloran, que vienen por mí y nos lloran, que vienen por mí ¡Gracias!